una noticia que nos trae sentimientos encontrados nuestra querida Teresita Teresita Arboleda se despide hoy de este espacio informativo y de la familia de Ecuavisa pero no queremos hacerlo sin recordar su paso por esta casa televisiva tenemos aquí algunas imágenes gratos recuerdos ¿Cómo se despide a una compañera que se convirtió en amiga? ¿Cómo se dice adiós a un rostro que nos contó el devenir de los días durante décadas? ¿Cómo se agradece a una periodista que hizo de su labor informativa una herramienta para hacer el bien? Quizás el único camino es intentar contar su propia historia para nunca olvidarla Teresa Elizabeth Arboleda González tenía 17 años cuando ingresó a Ecuavisa llevada por la entonces directora del programa hacia la universidad Nila Velázquez aunque estudiaba arquitectura en su corazón abrigaba el sueño de convertirse en maestra y llegaría a hacerlo de alguna manera Ecuavisa Canal 2 Guayaquil presenta su hermoso rostro cautivó pronto las cámaras y pasó a presentar el noticiero dominical de Televistazo el ministro de obras públicas arquitecto Vicente Estrada Velázquez era 1980 se desempeñaba además como editora asistía a los reporteros para construir sus historias en las hoy desaparecidas máquinas que usaban cassettes de tres cuartos no se quedaría allí por mucho tiempo porque empezó a dar sus primeros pasos como reportera y una de las historias que la marcó fue conocer y entrevistar a Monseñor Leonidas Proaño un sacerdote revolucionario de izquierda conocido como el obispo de los pobres era 1982 cuando pasaría a presentar el noticiero estelar como la compañera de Alfonso Espinosa de los Monteros era indudable su gran belleza prudente, sensible su fama se disparó en 1988 cuando se convirtió en la periodista estrella del llamado Taurazo aquel viernes de enero en que el general Fran Vargas Pasos secuestró al presidente de la república León Febrez Cordero y su comitiva en la base aérea de Taurá movida por su interés periodístico y la suerte de tener a un hermano piloto en Taurá Teresa ingresó a la base aérea y reportó toda la jornada al país el presidente de la república ingeniero León Febrez Cordero al momento al interior del comando de la base aérea de Taurá se encuentra dictando una garantía para las personas que han realizado el acto de secuestro contra él fue la única testigo de la firma del acuerdo entre el presidente Febrez Cordero y los llamados comandos de Taurá y así reinstalar la democracia este es Juan y este es Martín bueno y cómo se siente ahora? feliz madre amorosa y dedicada ellos han sido la prioridad de su vida en la que el periodismo también jugaba un rol preponderante estuvo presente en cada momento importante del país para contarle a los ecuatorianos lo que estaba pasando es difícil para mí dividir lo personal y lo profesional por la cantidad de años que he pasado aquí mucho más de la mitad de mi vida entré siendo una niña y ahora soy una adulta no faltaron entrevistas memorables y su participación en todas las jornadas electorales y de relevancia en el país ella estaba presente era la cara del noticiero estelar que aparecía de lunes a viernes tras la marcha de Benjur convertida por tradición en la cortina musical de apertura del principal informativo de ecuavisa las noticias en televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda Teresa hola qué tal Alfonso amigos bienvenidos años atrás ya convertida en una bellísima abuela había expresado su deseo de saber cuándo era el momento de irse lo encontró ahora después de la pandemia en que su sentido de vivir adoptó una posición más de lucha y defensa irrestricta de la vida teresita ha decidido decirle adiós a la pantalla chica no podemos despedirla sin derramar una lágrima y proclamar un sentido gracias televistazo jamás será el mismo sin su rostro y sin su voz todas las despedidas son tristes pero para mí esta es una despedida particularmente penosa teresita ha sido mi compañera de muchos años en la conducción de televistazo estelar y juntos compartimos las alegrías de las noticias buenas y la pesadumbre de las noticias malas que nunca faltan pero siempre compartimos esa hermosa tarea de servir a nuestro país de alentarlo en los momentos de dificultades y mantener la esperanza en alto en las etapas de renovación el público nos brindó su confianza desde el primer día y juntos compartimos ese anhelo de convertir a televistazo en una institución de arraigo y de permanencia acompañados desde luego de un equipo de eficientes periodistas teresita tomas otros rumbos y te deseamos de todo corazón que tu vida siga siendo de triunfo y sobre todo de felicidad una felicidad que la tienes muy merecida por todo lo que has sembrado en tu vida aquí en ecuavisa dejas mucho cariño y mucha admiración en el futuro cuenta siempre con ella bueno bueno muchísimas gracias palabras de queridos amigos y colegas yo tenía preparado anunciar yo mi salida pero alfonso lo hizo por mí y tania también muchísimas gracias por todas esas palabras que palabra probablemente no merezco tanto pero hay un tiempo para cada cosa bajo el cielo y esos tiempos son perfectos mi tiempo de llegar aquí a sus hogares con las noticias diarias en televistazo ha sido largo y fructífero y hoy termina ecuavisa es el sueño de un periodista por vocación don javier alvarado roca hecho realidad con trabajo duro y perseverancia a cada una de las personas que han formado parte de este equipo de profesionales responsables directivos periodistas camarógrafos técnicos los que siguen aquí y los que ya se fueron mi eterna gratitud por el invalorable aporte que hicieron a mi vida y a mi trabajo el entrar cada noche a sus hogares en algunos casos se convirtió en un vínculo afectivo y emocional que valoro y respeto desde lo más profundo de mi ser ustedes son esa parte de esa constante gratitud que siento hacia la vida gracias por estar ahí gracias por ver mi trabajo y en algunos casos hasta quererme yo solo espero haber podido servir seguirá ecuavisa seguirá siendo un puntal en el desarrollo de esta sociedad ecuatoriana acorde a la exigencia de los tiempos actuales y con el aporte de la nueva generación de profesionales nos seguiremos viendo en algún espacio y como tantas veces gracias y muy buenas gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.